Eskerrikasco ama, por darnos a Ichibri y a mí la oportunidad de estudiar y vivir en Euskera y hacer que la siguiente generación, Ayacho e Isadi, lo vivan de la misma manera. Esta es mi ama. Eskerrikasco ama, Taita, por ayudarme a aprender un nuevo idioma y darme la oportunidad de poder hablar con el resto de gente en Euskera. Estoy muy agradecido por vuestro apoyo y los sacrificios que habéis hecho para que llegue hasta aquí. Bueno, yo quiero decir Eskerrikasco a mi ama y a mi Aita por haberme impulsado a estudiar en Euskera y a aprender Euskera y con ello haberme regalado el aprendizaje cultural que ello conlleva. Pero además quiero dar las gracias a Al Gorta en sí y a toda mi familia incluida por haber luchado en los momentos más complicados para que la Euskera siguiera adelante. Eskerrikasco ama, por darnos la oportunidad de conocer la cultura vasca y el Euskera. Eskerrikasco ama por, como tú dices, haber plantado en tus tres hijos muchas semillas. Una de ellas fue la Euskera y floreció también, igual que otras, y todo gracias a ti. Así que Eskerrikasco ama, Taita. Eskerrikasco ama, Taita. Eskerrikasco ama, Taita. Gracias mamá por leer los libros de inglés y gracias a mi padre por ayudarme. Gracias mamá por leer los libros de inglés. Gracias mamá por leer los libros de inglés. Y me encanta aprender, me encanta aprender los libros de inglés y muchas gracias por todo. Gracias mamá por leer los libros de inglés. 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 Y por darle valor a la busquera he podido aprender, vivir y entender el mundo de otra manera. Es que ricasco. Amá, es que ricasco. Tú no tuviste la opción y me la distes a mí. Me abriste una nueva puerta. Me abriste una nueva forma de sentir, de pensar, de querer. Muchas gracias mamá. Es que ricasco.